Tres de la mañana me llama, me dice que tiene ganas de tener sexo Y en el expreso ya de camino a su cama En el cuarto cae un diluvio Otra vez te viene, cada vez más yo te estudio Y hasta que salga el sol, me quedo pa' darte lo tuyo Nosotros bien bellacos, calentamos más que un Julio Castígala, dale lo que pide Estamos en la zona que nada se prohíbe Dale duro pa' que nunca se olvide Castígala, castígala Me envía una foto por texto Que me espera sin nada puesto Ok baby, escucha el concepto Tu viras con la nalga para y la mano cruza que parezca un arresto Ese toto me hizo un hipnosis Mis pensamientos de ti están compuestos Cuando repetimos la dosis Mami 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 Y hasta que salga el sol, me quedo pa' darte lo tuyo Los dos bien bellacos, calentamos más que un Julio Mami Castígala, dale lo que pide Estamos en la zona que nada se prohíbe Dale duro pa' que nunca se olvide Y castígala, castígala Shorty, la nota explota No sé qué pasaba Tuve que agarrarme de ti fuerte La baila hasta donde llegaba Shorty Fue la nota Fue la noche Pero yo no me quitaba Sorry Si yo nunca Me envuelvo Pero tú estás complicada Por la madrugada Me llama Me dice que tiene ganas de tener sexo Y en el espresso ya de camino a su cama En el cuarto cae un diluvio Otra vez te viene Cada vez más yo te estudio Y hasta que salga el sol, me quedo pa' darte lo tuyo Los dos bien bellacos, calentamos más que un Julio Hoy uno de suyo El Raúl Raúl Alejandro Cantiverio Dímelo que no Dímelo Nino Cantígala, dale lo que Lo que Cantígala, dale Cantígala, dale lo que C-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c Uhuuuhuhuhhh